Lo que queremos compartir realmente con todos ustedes es que Pauli, desde que entró, no es que solamente está generando esos celos de competencia de que le puede robar la camiseta a alguna gladiadora o algún gladiador, sino que son celos que vienen más por el lado del relacionamiento humano, entre comillas, para no decir otra cosa. Espera, espera, espera. De los vínculos afectivos. ¿Quién es el siguiente nombre que nos falta para completar acá el triángulo? ¿Qué es lo que está pasando, Nicole? Sin comentarios. Eso yo haría solo si fueras mía. Porque Santiago no es nada mío, o sea, él puede estar con quien él quiera y celosa no soy. No puedo decir que tengo algo con Santiago porque yo con Santiago ni siquiera escribo, ni siquiera hablo. Dani, yo hasta acá estoy escuchando el corazón que se rompe de Santiago porque es así como que hasta acá le estás frenzoneando. Ella abrió esa puertita, eso nomás quiero decir. Ella abrió la puertita. Que le pregunten a todos los compañeros y te van a decir que sí. Ella no quiere nomás perder su ganado. ¡Aló! Vení, espera, espera. ¿Hay ganado? ¿Hay ganado? Para mí ya lo hay ganado. Hola, hola. Espera, espera. Santi, para que la gente entienda también. ¿Te gustaría tener algo más allá de la competencia y de la amistad con Nicole? Bueno, de mi parte, yo quiero decir, yo no voy a negar, sí. ¡Vamos todavía! Paul, le marqué, te dan las cosas, la chance. ¿Pueden pasar a más de chat? No. ¿No le daría ninguna oportunidad a Santi? No te dan. No estoy por eso ahora. ¡Ahora, por favor! ¡Ahora! ¡Ahora, te puedo! Yo lo único en lo que voy a decir es que diga la verdad nomás. Ya se dijo todo. Hay testigos, hay material. Voy a darte pastillas. Voy a darte pastillas para no mentir. ¡Para no mentir! Vamos a ir a la luz, gente. Vamos a ir a la luz. Y acá, a estas 367, 373 personas, les digo algo. Si llegamos a los mil acá en el en vivo, les robo un beso a Nicole. Si llegamos a los mil acá en el en vivo, les robo un beso a Nicole. Ya les digo. Si llegamos a los mil en este en vivo, dale. Así que préndanse, díganle a la gente de las horas de allá. Voy a darte pastillas. La verdad que no pensé, no esperé eso a Nicole porque ella demuestra otra actitud con Santi fuera del vivo. Y la verdad que Nicole no tiene nada que negar porque se notan que entre ambos tienen algo. Se nota, legua, la química que hay entre ellos dos. La verdad que no tiene sentido que ella le ande negando al vivo a Santi, siendo que todos vemos cada día tras día como ellos están. Quiso hacerle quedar mal a Santi. Quiso hacerle quedar como que Santi demasiado buscón, Santi demasiado luego quiere algo. Como que ella ni ahí está. No hubiera negado nada de eso. Claramente se notó que ella sintió demasiado. Creo que tendría que haber admitido que sí le gusta a Santi. Que sí le gusta a Santi.